Mañana empieza así que temprano, ocho y media el congreso y después sorteo, acreditaciones de las delegaciones, congreso vamos a hacer el sorteo y a las nueve y media, diez, estamos jugando individual, individual, sí, sí, sí todo individual el viernes, o sea mañana todo individual hasta los cuartos de final o sea van a restar final, semifinal y final ¿Que eso se deja? Para el día domingo, el día sábado se juega todo pareja y se deja la semifinal y final para el día domingo las semifinales a la mañana, las cuatro semifinales y las dos finales a la tarde, o sea que tres días plenos Con lo mejor de las boches de la provincia Sí, lo mejor que hay, así que estamos preparando a ver que puede pasar o sea nosotros estamos bien acá, o sea, mi tizarrita siempre la organización es buena, así que tenemos todo más o menos bastante claro y tenemos todo preparado, así que que larguen nomás Bien, la actividad va a tener entrada libre y gratuita, ¿no? Sí, sí, libre, no cobramos entrada, nada, así que el que quiera venir a mirar a ver los mejores exponentes de la provincia, está invitado Acá vamos a coronar a los campeones, que después van a jugar algún argentino y el ganador de acá se va a concesión del Uruguay la primera quincena de noviembre el ganador, o sea, individual pareja, trío se jugó en Gualeguay el fin de semana anterior que ganó Gualeguay, ganó o sea, después se hará la selección, porque después se elige los representantes porque como son tres categorías, individual pareja y trío eso en concesión, a nivel nacional ya así que bueno, estamos cerquita también ¿Está confirmada la totalidad de las federaciones de Entre Ríos, que están en la provincia? Sí, sí, todas, porque es obligación venir si no pagan multa, así que están todas ya creo que hoy vienen varias a la nochecita porque como mañana se arranca temprano la hotelería está a full me parece no hay lugares, así que bueno esperamos contentos, ¿no es cierto? que se realice ¿Se van a ocupar las cuatro canchas aquí y alguna aldea también? No, no, únicamente acá ¿Se soluciona todo con las cuatro canchas? Sí, yo hice un ficture y se lo presenté al presidente o sea, para no salir, no es cierto, viajar tanto venimos acá, jugamos, tenemos el club acá tenemos para comer acá en el club Tenés todo concentrado acá Tenés todo acá y tenés el hotel a tres, cuatro cuadras acá o sea, qué mejor que eso para no viajarnos, mover hoy en día hay que tratar de economizar un poco así que bueno Exactamente, vos has dicho eso, ¿no? tratar de economizar pero también tener todo concentrado en un solo lugar para evitar trastornos, inconvenientes a vos te ha tocado ir a torno donde tenés que viajar 30, 40 kilómetros no sucede Pero sí, nosotros fuimos el último torneo argentino con los chicos el SU-18 60 kilómetros para jugar un partido y volver, o sea, no tiene sentido por ahí, o sea me parece que teniendo cuatro canchas acá el club como tiene se puede organizar perfectamente el torneo sin ningún inconveniente no hay ventaja deportiva para nadie que es lo principal La convocatoria entonces para este próximo día mañana, viernes, 8 y 30 Mañana, viernes, 8 y 30 sorteo vamos a ir congreso y sorteo y arranca nueve y media son, mañana va a haber a ver, tenés cinco, seis seis partidos por cancha va a haber mañana y el sábado va a haber la misma cantidad de partidos hasta las semifinales después el domingo son cuatro semifinales y dos finales a la tarde o sea que ¿estimativamente horario de la final? y yo calculo que a las tres de la tarde estaríamos jugando a la final cuatro a lo máximo pero va a andar por ahí más o menos el cálculo que tenemos así que por ahí no le erramos mucha suerte bueno muchas gracias a ustedes por venir un saludo y un saludo un saludo Gracias.